Solamente una vez Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay que andar a esta fiesta que canta en el corazón Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que canta en el corazón Hay cantadas de fiesta que canta en el corazón Y cuando ese milagro realiza el corazón Hay que andar a esta fiesta que canta en el corazón Y cuando ese milagro realiza el corazón